Hola, Fernando. Un gusto saludarte. Muy importante porque la verdad que los distintos gobiernos vienen anhelando, soñando, esto que la gente que tiene un plan, deje de tener un plan y pase a tener un trabajo formal. Esto, bueno, ya se anunció y se va a concretar en todo el país. Lo perdí, Juan. A ver si lo podemos recuperar. ¿Me estás escuchando bien, Juan? Sí, Fernando. La verdad que es una deuda que tenían los diferentes gobiernos con la sociedad de que los planes sociales se vayan reconvirtiendo en trabajo genuino. Y nos parece, la verdad, que es muy importante que se haya podido plasmar y con una actividad tan importante como la del turismo y la gastronomía y la hotelería, donde estos trabajadores o estos compañeros que se encuentran en la informalidad o cobrando planes sociales, progresivamente van a ir incorporándose a un trabajo genuino, a un trabajo donde tengan su salario. Y en ese sentido es muy importante el apoyo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social con el acuerdo que ha firmado nuestro Secretario General, el compañero Luis Barranuevo, donde 4.000 trabajadores progresivamente irán incorporándose a las empresas con un pago de 15.000 pesos durante 12 meses por parte del Estado Nacional. Y por supuesto eso es muy importante, que se desarrolle. Y también la importancia, como dice nuestro Secretario General Luis Barranuevo, de capacitar a los trabajadores. Un trabajador capacitado va a tener un mejor salario, siempre nos dice eso nuestro conductor Luis Barranuevo. Y la verdad que se pueda plasmar en este acuerdo, la verdad que nos pareció muy importante. Y también que se vaya desarrollando en otras actividades tan importantes como la UOCRA o otros gremios que también sean importantes que estos trabajadores se vayan insertando y que los planes sociales vayan disminuyendo. Porque en realidad, allá por el 2001, si mal no recuerdo, cuando Dualde, en 2002 habrá sido que instaló los planes sociales, era un paliativo. Y bueno, lamentablemente después eso fue aumentando progresivamente y después costaba mucho reinstalar a esta gente a un trabajo formal. Por eso la importancia de que se los capacite, ya sea en diferentes oficios como plomería, electricidad, en nuestra actividad la gastronomía. Nuestro gremio constantemente se encuentra capacitando trabajadores. Tenemos abiertas en todo el país más de 50 escuelas de capacitación. El Secretario de Capacitación de la CGT a nivel nacional, el compañero Tito Geneiro, es nuestro Secretario de Capacitación y promueve estos cursos. Sin ir más lejos, el año pasado hemos hecho cursos de ceremonial y protocolo, de mozo, de camarera, y se vendrán muchos cursos ahora de bartender, de cocina, y trabajando en formar a la gente local para que pueda acceder a los mejores trabajos y tener un crecimiento laboral. Juan, una consulta más, 4.000 trabajadores que van a entrar al sector gastronómico y que vienen de estar recibiendo planes, ¿significa, para recibir 4.000 trabajadores, Juan, significa que hay una reactivación en el sector gastronómico importante después de la pandemia? Sí, Fernando, la verdad que, como bien sabes, dos años han sido muy duros para nuestra actividad del turismo hotelero y gastronómico, y hemos visto una temporada que está siendo muy buena, que esperemos que se extienda hasta Semana Santa, con una gran ocupación hotelera, con un gran índice de turistas que ha visitado la provincia y dejado su dinero acá en los hoteles, en los restaurantes, en los kioscos, en los supermercados, y la verdad que eso lo vemos muy productivo luego de dos años difíciles. Por eso la importancia también de que se registre debidamente a los trabajadores. Te voy a contar un tema muy importante, el miércoles tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo con la presencia del Ministro Mar Sereno, donde nosotros preguntamos a las cámaras empresarias, ¿por qué? Nosotros estamos viendo y hemos salido nosotros mismos con el cuerpo de delegados a la calle a corroborarlo, sobre todo en la zona de Villa Carlos Paz, la gran informalidad que presenta nuestro sector. Mira, Fernando, el 40% o el 50% de los trabajadores se encuentra no registrado, y el 60% o el 50% de los trabajadores que se encuentra registrado, se encuentra registrado con 4 horas, cuando sabemos perfectamente que en la temporada trabajan los 7 días a la semana en 10 o 12 horas. Por eso es muy importante que los empresarios tomen nota de esta situación, que los trabajadores no somos los que tenemos que pagar los platos rotos de la pandemia y que ahora que se ha reactivado el trabajador gastronómico tiene que cobrar lo que marca nuestro convenio colectivo de trabajo. Por eso esta audiencia que tendremos el día miércoles, donde instamos a los empresarios, exhortamos a que paguen lo que dice nuestro convenio colectivo de trabajo, y por supuesto contamos el apoyo del Ministerio de Trabajo. Juan, un gusto tenerte un rato con nosotros, te mando un saludo y muchas gracias. Gracias a vos, Fernando, un abrazo grande. Gracias.